Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentarles el unboxing de un equipo muy importante. Se trata del Fogger Smith o Fogger Burgess. El modelo, les voy a pasar el número, es el 16982150 o mejor conocido como el 982. Acompáñanos a verlo. Como les había dicho, este es el Burgess 982, este es el número con el que se le conoce en la fábrica, pero el 982 es el número corto, como se le dice a esta unidad. Estamos hablando de la de 110 volts, como pueden ver, es eléctrico. Entonces vamos a proceder a abrirlo. Como pueden ver, se tiene debidamente empacado para que no haya absolutamente ningún problema que se vaya a agregar o suceda algo. Esta es la unidad de resistencia o de calentador, tiene su manual de usuario. Sacamos este cartón. Sacamos ahora sí lo que es la unidad. En este caso estamos hablando que es el cuerpo principal. Hay dos partes principales como bien empacado, que viene siendo la unidad que les comento que es la de resistencia. Este es el cuerpo principal del equipo, este es el cable, que es con la tierra polarizada y tiene su clavija tipo americano. Tiene sus dos broches metálicos. Si ustedes observan, este ya es un producto, un equipo ya profesional, aunque sea portable, no deja de ser profesional. Ya se pueden hacer aplicaciones distintas con productos de base de aceite. Este equipo puede ser utilizado desde su función principal, que viene siendo lo que es control de vectores como insectos voladores, mosquitos, con soluciones de base de aceite y algún insecticida. O bien, en medio de esta situación de la pandemia, se está utilizando bastante para sanitización con productos base de aceite, es decir, con sanitizantes base de aceite o desinfectantes base de aceite. Y también ustedes pueden ponerle también otra solución como antihongos o para eliminar o neutralizar olores. Pueden ser olores que dejen las mascotas o bien el moho que deje la humedad de los hongos, siempre y cuando, insisto, sean bases de aceite. Ahora, algo muy ventajoso de este equipo es que además de aplicar principalmente base de aceite, es decir, ustedes también pueden aplicar base de agua. Si ustedes no tienen esa solución base de aceite, ustedes pueden aplicar el producto con base de agua. No es muy recomendado realmente porque no es la gota sumamente pequeña o ULV, pero lo que pueden hacer, en el caso dado que ya tienen esta unidad, también pueden aplicar productos en frío, como se le conoce. Entonces, la única diferencia de lo que tienen que hacer es quitar esta unidad y ya queda funcionando para, les digo, para soluciones en frío. Entonces, una cosa importante que hay que tomar en cuenta siempre es que el uso principal, es decir, es con la unidad de calor, con la resistencia puesta para productos base de aceite. Entonces, aquí tenemos este recipiente que es de ser inoxidable, como lo pueden ustedes ver. Este es de 3 cuartos de galón, es decir, alrededor de 2.85 litros, que es bastante amplio. Tiene esta tapa, que también es de ser inoxidable, tiene su liga, que es su sello para que no tire. Y cuenta, si ustedes se fijan, con este latón, bastante bien robusto. Tiene su filtro Maya, para evitar que entren impurezas hacia el interior de la máquina. Y es muy sencilla, realmente. Tiene aquí, como pueden ver, lo que es esta perilla, que es el control del tipo de solución que yo quiero que se esté expulsando por medio de este equipo. Hacia la derecha, ustedes lo pueden hacerlo más pequeño y hacia la izquierda, girándole en sentido contrario a las manecillas de reloj, visto en esta posición, es cuando ustedes empiezan a aplicar una mayor cantidad de productos. Es decir, a la izquierda abre, aplican mayor cantidad de productos, hacia la derecha es un aplicado mucho más ligero del producto. Para optimizarlo, o bien porque es pequeña la área, o bien así no requiere la aplicación que están haciendo ustedes. Entonces, si ustedes pueden ver, es una unidad realmente muy compacta. Así es como, antes de que lo cerremos, pueden ver, aquí está la boquilla. Es una boquilla que se puede quitar. Se puede, con una llave, se desatornilla esta unidad y se puede darle limpieza a la boquilla. De todos modos, es importante siempre darle una revisión que no esté tapado, antes de que yo vaya a poner mi unidad de resistencia. Entonces, es muy sencilla, nada más tenemos que estar muy atentos de que no doblar ninguna de las piezas internas. Lo colocamos en esta posición y tiene que hacer clic. Es decir, que no quede en una parte algo suelta ni nada. Entonces, tiene que ustedes hacerse siempre que esto embone completamente con la unidad. Y ahora sí, ya tenemos nuestro equipo listo para poder trabajar con soluciones base aceite. En un momento más vamos a ver cómo se utiliza este equipo ya funcionando para que lo puedan ustedes apreciar perfectamente bien. Vamos a hacer unas practicaciones tanto con base aceite, lo vamos a hacer con sanitizante en este caso, o desinfectante, base aceite o base agua. Entonces, acompáñenos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el servicio o refaccionamiento de esta máquina? Bueno pues aquí vamos a mostrar uno de los insumos que contamos que lleva este equipo precisamente que son los resortes lo que es la válvula de control el kit completo de refaccionamiento también que contamos con las ligas que son estas que van aquí en la tapa también contamos con las de la olla o el recipiente por si se le llega a perder, perforar, lo que sea. Entonces, si les gustó este video no olviden darle like al mismo. De verdad nos congratulamos mucho por poderles compartir todos estos contenidos y también suscríbase a nuestro canal para que puedan tener siempre contenidos frescos y estén siempre a la vanguardia de lo que les podemos estar proporcionando. Nos veremos en otro próximo video. Hasta luego. Chao. Chao.